Hace cuatro meses nos había solicitado el Ministerio de Educación que se retorne El director de la UGEL San Martín lamentó que el Ministerio de Educación hasta ahora no haya logrado adquirir las tablets para los estudiantes de bajos recursos indicó e incluso como director regional de educación devolvieron al estado 6 millones de soles para dicho objetivo Bueno, este es otro problema que se suma a lo anterior en cuanto a lo que es el reinicio de las labores educativas presenciales que todavía no estamos en condiciones acá en la región, ya todos lo sabemos toda la población sabe que estamos en los momentos más críticos de esta pandemia y sería pues un riesgo tremendo el retorno todavía en estas circunstancias a las instituciones educativas a hacer las clases de manera presencial A esto se suma esto de las laptops que nosotros hace ya un poco más de cuatro meses nos había solicitado el Ministerio de Educación que se retorne la mayor parte del presupuesto que nos habían asignado para este año para los programas y servicios educativos en vista que ya se veía que no iba a haber servicio presencial entonces había cierto dinero la UGEL San Martín más o menos se devolvió al Ministerio de Educación un poco más de 1.300.000 soles y sumando las 10 UGEL a nivel regional se ha devuelto un promedio de 6 millones al Ministerio de Educación para que precisamente se compren las tablets para la región San Martín sin embargo ya estamos por un poco más de cuatro meses desde abril aún las laptops no se han remitido esto pues una vez más nos demuestra la capacidad de gestión del actual Ministro de Educación cómo es posible de que ya estamos por culminar el año escolar y a pesar que el presupuesto se hizo retornar oportunamente hasta la fecha no tenemos las tablets que ha sido un ofrecimiento público por parte del presidente lamentamos esta situación por lo que no existe esa celeridad seguimos con este vicio del burocratismo el más alto nivel de lo que es el sector educativo Asdrúbal Vela criticó al titular de Educación el mismo que viene minimizando el problema asegurando que a nivel nacional solo el 5% de estudiantes no reciben las clases virtuales sin embargo en la provincia tenemos un 25% de estudiantes afectados las comunidades, los estudiantes de los lugares más alejados básicamente de las escuelas unidocentes y multigrados que están en la periferia están esperando esta herramienta porque el Ministro también dijo el Ministro dijo que solamente es el 5% a nivel nacional que no reciben las clases es una farsa una farsa porque acá por ejemplo es un promedio del 25% de estudiantes que hasta la fecha no reciben clases porque no llega a ningún canal de manera efectiva como por ejemplo la radio, la televisión menos pues internet en ese sentido una solución efectiva era esto de las tablets pero lamentablemente hasta la fecha como reitero no nos llevan esas herramientas por eso es que acá en la región San Martín gracias a la gestión del gobierno regional en coordinación con la dirección regional de educación y la 10 UGEL hemos generado una nueva estrategia como complemento de Aprenda en Casa que es Aprendo en Familia y eso ya se está empezando a desarrollar a través de la dotación de altoparlantes tenemos también ahí grabaciones en audio tenemos la consola que le va a dar la potencia necesaria a los parlantes y otros materiales más como son las guías pedagógicas, didácticas para que tengan en qué basarse los alumnos para que desarrollen las clases de los cuadrados de trabajo ese avance es notable significativo aquí en la región San Martín ¡Gracias!